Hola buenas, hoy os traigo un review de un mapa muy chulo que me descargué el otro día de Minecraft. El mapa se llama Diversity. Diversity es un CTM, es un mapa de construir un... Un monumento, eso, es un monumento. Para completarlo hay que coleccionar unos bloques de colores. Cada bloque de colores se consigue completando un reto de uno de los diferentes géneros de Minecraft. Estas se encuentran en una serie de ramas, de zonas, a los que se hace a través del hub que está un poquito más parante. No puedes llevar objetos del hub a las ramas, ni viceversa. Por lo cual, con cabeza. Por ejemplo, este libro desaparecerá si la llevas cuando entres a una rama. Luego, aparte, hay una sala bonus, donde puedes ginequitar. Te pueden dar directamente el bloque, si no consigues pasarte ese reto. Pero solo uno, así tienes que elegir bien. Las reglas, lo típico. No cambio de game mode, por ningún tipo de razón. No hay que romper, ni craftear, ni nada. A no ser que esté específicamente puesto. Sin TP, sin spawn point, sin give, y mucho menos en multiplayer. Por cierto, si puedo jugar multiplayer. Si puedo jugar multiplayer, que es una de las cosas que a mí me gustaría. Algo a ser que Kytone no está disponible. Entonces este mapa lo voy a grabar y lo voy a hacer yo solo. Hola guapo, que así. Pues eso, este mapa lo voy a grabar yo solo, pero algunos los grabaré con Kytone. Insertar el objeto. Y no hay nada. Pues ok. Introducción. Aventura. Arena. Trivial. Parkour. El parkour se me da de pena. Así que igual la voz nos va para el parkour. Escape. Laviriencia. Un laberinto. Dropper. ¿Qué es un dropper? Survival. Survival. Puzzle. Y boss battle. Yo voy a ir a los boss battles directamente. No quiero pasear, no quiero pasear. Hay un bloque tapando. Ah. Introducción. Lana. Los bloques van a ser lana. Qué chachi. Pues para adentro. Espero. 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 que le entra las versiones de lo que vamos a acudir el momento. Ahora entiendo. Cuase 16. Cuando consigues una porción del monumento lo metes ahí. Y sale. Si puedes usar el control de las que ya has hecho es que no. Uno. Arena. Parkour. Laberinto. Survival. Postbattle. Bonus. Aventura. Trivial. Escape. Dropper. Aquí. Y ya está. Pues a ver. Voy a ir grabando varios vídeos. En cada vídeo haré una rama distinta. Y así por lo menos no son cuatro o cinco horas seguidas del vídeo. Porque por lo que he estado leyendo en reviews hay gente que ha tardado tranquilamente cuatro horas en hacerse el mapa entero. Vamos a empezar por Arena. Te ha tocado. Cuba. ¡Oh Dios mío estoy en la arena! el público clama nadie porque ni el público instrucciones así que he elegido la rama de arena así es como se juega en cada nivel incluye un enemigo extinto hay que matar un número un número de enemigos de ese tipo cuando los eliminas ten acceso al siguiente nivel Ucredits y regeneración en cada segmento entre cada nivel si mueres volverás atrás en el caso se puede poner contra Arden sin TP, sin spawn point y vamos para el Tep guerra, dame are you kidding me are you kidding me con la espada muchas veces yo con la espada volver al hub no, gracias pues a la arena por esqueletos Silverfish no odio los Silverfish los odio los odio los odio los odio con toda mi alma con toda mi alma hay que matar ah que guapo se lo pone ahí al lado y es que tienes que matar 17 así ya es un control morir basados que somos leones o huevones huevones 5 corre huevón ya está hostia que es eso ay escaleras no subáis no subáis bien que van a dar en serio mira que guapo estoy que guapo más guapo todavía imposible de generarse estoy a tope de vida pero bueno por el segundo ahora si no zombies no los Silverfish se le acaba slimes un slime 24 slimes no se acumulan mil de slimes pequeñitos así ya está pesados se acaban nota no matiza todas las slimes curarse reward es decir que vamos todo con los slimes ahora magma cubes que 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 ¿Otra vez? ¡Dejadme pasar! ¡Malditos! ¡Que no subáis! Esto es trampa, esto es trampa, esto es trampa. ¿Puedo hacer algo por el bien de mis oídos? Ahí está. ¿Me matan los magmacubes? ¿En serio? ¿Me matan los magmacubes? ¿En serio? ¿Me matan los magmacubes? ¿En serio? ¿Tan manco soy? ¡Dejadme en paz! ¡Me matan los magmacubes! ¡Me matan los magmacubes! ¡Me matan los magmacubes! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Malditos magmacubes! ¡Checkpoint! ¡Bien! ¡Bien! ¡No, bueno, al principio, gracias! ¿Qué tocará ahora? ¡Cuatro! ¡Miedo me da! ¿Qué hacéis aquí? ¡Que vayáis, hijo mío! ¡Vamos! ¡Vamos a ver qué hay! ¡Zombis! ¡Los zombies son fáciles! ¡Pero si uno tiene encima, no! ¡Pero si uno tiene encima, no! Eh, 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 aquí voy a contar como zambi, si contar como zambi. Y sigue haciendo zombies, y sigue haciendo zombies y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue Cúrame. Adiós zombies. ¿Qué tocó ahora? No, escritos no, escritos no, escritos no, escritos no. O matéis entre los otros, ¿vale? No. A veces pasa, a veces pasa que te matan los esqueletos. Ese no es. Más para abajo, escritos. Me guarda el... Sí. 2 shokkan 2, 3 no. Cuatro. Ya queda tantos builds up, me ralentizo un poco esta mierda. Deje de arse. Está bugueado y es en nuestro móvil. Bueno, pero eso ya me ha andado ahí. Muchos bichos, tío. Y eso que estoy grabando, pues a la vez me va más ralentizo todavía. Dejadme los ejemplos. Prometo daros chuches. Por si fuera. Yo siempre tengo chuches. Adiós. Hay que poder pegar los ejeletos. No. Hay que matarlos. Con este que lo he pensado, ¿vale? No. 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 Entonces... Puta mierda, la magia de las brujas. ¿Cómo es? No, no. Creepers. Larga. Bujas. 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 Aprovecho que se están pegando los otros Para Pero no lo tenéis a mí Pero dale Eran dos contra ti No tenéis que morir No lo he visto muy viable a eso No sé por detrás de ti, cariño Era mi sala favorita Puta mierda de lava Aprovecho Aprovecho No es justo Putas guichas Va bien No te mueras Pero, pero, pero Y se muere Me pensaba que me iba a morir A cuatro Ahí no Yo lo De hecho, ya solo son cuatro Las guichas tienen que morir A ver, a que me matan los esqueletos Todavía me matan Los guichas Los creepers Ahí las creepers Bueno, han muerto las guichas Ahora solo tengo que ir, aprovechar que estarán ocupados en sus cosas de witch y coger la escalera Deje de arma, creepers Eso, las witches ocupas en cosas de witches Alimentar los necus ocupados en huir No sé cómo voy a subir por ahí, pero bueno Bien, mira, tengo una flecha en la cabeza Deje de arse Y estoy en checkpoint así que aquí toca algo chongo Ah, bueno, arañas no son difíciles Solo falta que diga eso para que muera A ver, una araña no es difícil Sin arañas, sí Que no podéis matarme Que soy, que soy Máximo Soy máximo Soy gladiator YOLO YOLO Veamos Ya, las pantacas Muy bien Muy bien ¿La última o la otra última? No Soy una cosa que yo más leo a Spiders y soy consistido a Spiders ¿Por qué? ¿Por qué? En Vengan Y no tengo leche Y no tengo leche ¿He matado algunas? Sí, he matado algunas No tengo más No tengo más Por ahí no Por aquí ¡Hola! ¡Wopas! ¿Qué tal? ¿Me dejas pasar, porfa? Me deja pasar, es buena. Y ahora con el skill Spiders. YOLO YOLO Conste que me ha costado más la de las Wiches que esta. Me mataron. A ver si puedo ir yo rápido, por aquí. ¿Dejáis pasar el año o que va a ser? Dejadme pasar el hombre. Pesadas. Ahora aquí tengo que coger. Ignorar esa. Once. Yo soy fuerte y me curo. Y consigo. Aquí hay diez. ¡No! ¡No! No. 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 No, tío. YOLO SPIDERS Estas si son las YOLO SPIDERS YOLO SPIDERS Nos lo veis Vamos A lo máximo he muerto muchas veces ya eh Másimo no puede coger las escaleras SPIDERS De los SPIDERS Y más el SPIDERS Con ya Másimo no puede coger Másimo no puede coger Másimo no puede coger Checkpoint Rejearse Y dame una espada de diamante Diamante bueno Voy a render dragon, ¿no? Ah, pues no Su puta madre No voy a volver ahora por... No voy a darle Es las cabrones ¡Suscríbete al canal! 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 Es que me cogen entre dos y ya estoy hecho. Ese sí se puede hacer sin morir, pero bueno. Interesante. Bueno, la arena es viable. Después toca el de parkour, quedaré mañana o pasado. Cuando me desvenazo volver a ponerme con este mapa. Será mañana seguramente. Bueno, mañana, a ver. Pondré ahora después a editar este vídeo y no le voy a cambiar nada. Ya que es una prueba, voy a dejar el vídeo de cuál está. Para ver cómo se ve de calidad de FPS, si hay más. Porque no lo estoy viendo, pero de fondo solamente estoy pegando algún tirón. Y eso yo no lo quiero. Entonces, voy a echarle un vistazo a ver cómo funciona. Y si lo queda bien, pues... El próximo vídeo ya lo edito bien y todo. Con corteña estrella. Que la corteña estrella siempre queda bien. Hay muchos. Hay muchos. Y esa. Y esa no. Joder. Puto fuego. Pero en el próximo pas si quiero hacerlo con... Con caíto. Que lo paso más bien con él y hace más de... De coñas y tal. La verdad es que es un buen Yoloplayer. ¿En serio? Con qué te lo pasas bien, porque hay cosas que igual pareces hacer sin querer y dices, bueno, esto es sin querer, no ha sido adrede. Pero después el cabrón te la ha liado porque le apetece liártela. Pero, ¡que suben! Putos zombies pigman. Sube para arriba. No, me queman. Vamos. Vamos a hacer el Toyolo. No, tío, no. Así, asesinado por un cerdo. Es un poco triste que digan eso, ¿sabes? Pues este tío cuando se lo digan, le diga sin dar mal. Te asesinó un cerdo. Se lo digan con cara de... Vale. Me atreveré. Pequen. Me asesinaron. La derecha. Te asesinaron. Vale, ¿y ahora qué? ¿13? No, Enderman no. Me he pasado. No he visto. Hay uno que viene a atacarme. No me he visto. ¡Gracias! ¡Gracias! Relájate Repose Me asustan mucho ese andernal Con cinco corazones lo intento Tú también mueres ¡Gracias! 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 ¡Easy! ¡Uff! Ese me ha hecho más daño Era un... Un... Enderman de élite Enderman Haskell ¡No! 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 ¡Súbe! 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 ¡Néco! ¡Hala! Si no estoy en la sala, no cuentan Que me dejes en paz, cerdo Es que me busca mucho que me sigan los cerdos ¿Quién me viene a seguir? Hay uno ¿Cuál es? Aquí tienes la boca abierta Esto no es fácil Ah, que dominique asco Catorce No, 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 no Y con el del mundo ganas falta de tres No, otra vez en negro no Me quedan cuatro vidas Eso sí Vení en dos WTF? Allá No puedes pasar Bien Bien Lo tengo Amarillo Bien Y ya tenemos la porción amarilla Pues nada, hasta aquí de momento por hoy Ya hemos conseguido Bueno, ya he conseguido la lana de la arena La próxima será Puzzle Que miedito Los puzles son mejor que el parkour Parkour o puzzle Puzzle parkour Venga, no le daré al parkour Pues nada, sed buenos Un abrazo, gente A ver, pues dos por acá Agur